Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra. ¿A dónde? ¿A España? Sí. Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes Manolo? Soy una mujer libre. Sí, libre de tocarme los huevos. Es mi tierra. ¿Es vuestro? No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Lanito. Ala. Yo soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes que mi güey echó los trastos a mi madre? Tocó con su varita mágica y 31 años después... ¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí? Tuve mis razones. ¿Y Maruja? Tuvo las suyas. Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo. Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años. Tú me salvaste, Manolo. ¿De qué? De mí misma. ¡Liberte! ¡Liberte! ¡Liberte!